de pierna, está viviéndose empañar con otro capón era muy recta era, era, era los iluminati, los iluminati era muy recta voy a darle con todos los cascabeles hijos de puta papi los intocables los intocables de verdad porque usted le ha quedado el cacatazo por ahí un par de veces ahora papi los iluminados y el corillote la dime de mente los demonios verdaderos esos son versachi verdad no no y lo que viene para el disco y lo que viene para el disco los únicos hijos de puta que se dan platina hablan de rifles las canciones y por cinco cantos de cabrones para que respete eso nos cabe ese bicho no 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 nadie sabía nadie sabía de ti por ahí hasta que empezaste a cantar estamos por ahí de papi que el que le falta más el mayor se ve fea no, 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 no me gusta es linda esta gucci, ¿verdad? estas me las voy a comprar mira quien trabaja aquí, ¿quién trabaja aquí? yo sé, yo sé, yo sé esto no, pero las gucci las gucci para estar en casa ahí, tranquilo ¿esta? chichando ¿qué es esto? no, esto está bien chiquitito y las tibas están que, ¡hija, hija de puta! ¡hija, diablo! ¡ah! ahorita, las luz último achú, pero esta será más bellas acá o esta es la doce achú, las dos porque tengo estas bajitas mil trecinta y noventa y cinco tasapán y esta mil noventa y cinco pesos s belangrijk ¡Bruktúr! jajajaja Zumba, zumba, zumba. Que hue puta, hay que ser una libreta. ¿Cuándo vais para Chile? Ah, para Chile, ya mismo. ¿Cuándo vais para Chile? Ya mismo no está con nosotros. Nada. Nada, las vale. ¿Verdad? ¿Cuándo vais? Mira, este es caro, me la compro. Esta es esa. ¿Vayaquera? ¿Verdad? Ay, perecita. ¿Qué? Buísima, y no está caro. No, pero me las va a comprar el papá, que voy a hacer un party para pagarle al pescabicho de ese. Me las va a comprar el que voy a hacer un party para pagarle al pescabicho de ese. ¿Verdad? ¿Te gusta más esa o esta? ¿No me gusta? Ahí está, señor, hija. ¿Verdad? 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 Exacto. Si hablando en inglés, este hombre habla español, me cago en la madre. Yo las tengo bajitas, esas. Mira, pungenta, me cago en la madre. Mira, pungenta, me cago en la madre. Esa es. Los de este. Estos son los R. G. for Life, right here. Estos son los R. G. for Life, que tienes que sacar un par de esos, Papá. Están locos, bro. Estás en el Electro de Jammie para pagar el R. G. for Life, Papi. Estos son los Michael Jackson, pues yo. y un asiento y llevado de la cama hasta la 34 no porque la chanqueta con el pequeño me imagino como 10 y medio el ponte porno baby ponte porno estas son las bellaqueras hay dinero para que me deseen todo esto mira que tenia aquí prendida eso es un hijo de puta el caon tiene la cistina tiene los colores esos tiene una con un chorro de todos esos colores bellaqueras se fueron nos fuimos bellaqueras mira mira papi estamos con sinfo con el nodo la verdadera bestia yo compro un 4-7 mira de puta ahora fuimos eso mismo es lo que yo me compro un 4-7 en la 27 pues si me quedo sin bala me meto en los juguetes charo le metió ahí en ese tú eres tan bellaca eso es la verdadera macho está muy pequeño que sea de eso corren bien pequeñas pero está un cabrón a ver el señor salmán ese es 10 comprarla no me joda 11 a chancel a ver si que la coba 11 no 10 es mamabicho, eres tú ah jajaje el cabrón me quedó madrón famabicho can you hear him yeah el cabrón jajajaja aquello eres transformersch lou bellaquera pero parece hasta ells mi es pero son botes mira que la padecen botas tu y yo caemos adentro de ese tenis es que va a comprar cero mira papi estamos en la manager el mairi ese cabrón el mairi esta por ahí siempre grabándose a la mujer de este tipo chico miren cabrón dale que carreres gato esto esta cabrón es que que quiere que le eche al baúl el paulo pelabio esta pidiendo le echar la crema yo no se la que ella baja baby ponte porno baby ponte porno llego el monstruo el cabrón esta aqui presente Llegó el diablo, papá. Dile, 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 dile. Pues sí, pues sí, el tipo está escapado. Imagínate, aquí está acabando con el muerto. No digas eso. No digas eso. Dile, dile, dile. Los verdaderos iluminati, para la puta. Para culer la cara. Tu mujer me dijo que se la va a hacer también. Está bien, pero ¿y qué es ahí esto? ¿Eso es 10? Ah, chaval grande. Eso sí, ya yo no me la ponía a seguir midiendo. Mira, uy, bebecita. Baby, ponte porno, baby, ponte porno. Mira, mira, corillo, bicho, bicho no cayó, bicho no cayó, bicho no cayó, bicho no cayó. No te pote, boda, en vivo, no, chico. Se ven bellacones, viste. Pero se ven bellacones, no se ven grandes. Se ven grandes. Se ven grandes. pero no se terminó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hacho! ¡Ella que era así! Ahora, me fui, papi. En verdad, en verdad, nada más hicele para que veas, huele bicho, que andamos los Illuminati por ahí. Y si te pillamos, mire. Ah, ahí dile, Mayri, que si los pillamos por ahí. Si te pillamos, te clavamos a la mujer. Oíste, el bro se tuvo que haber clavado a tu doña, porque lo sigue diciendo, es verdad. Él no va a estar mintiendo, oíste. No me lo miento. Ah, eso no es feca, oíste. Él no va a estar metiendo feca de eso. Aldi, que clava de doña, me fui, me fui.